y tal y como se lo habíamos prometido, estamos buscando las diferentes reacciones, posturas y comentarios al respecto de los problemas que se han dado con los adolescentes que se encuentran en estos hogares seguros y que se han dado a conocer diferentes problemas como lo es la fuga de ellos, el intento por irse a las casas de la vecindad y esto que genera que los vecinos estén bastante atemorizados. Vamos a escuchar la postura de refugio de la niñez, siempre hablando de esta situación que preocupa a diferentes personas. Ligia Toledo tiene la información adelante. Por incidentes, llamémoslo así, nos venimos acá al refugio de la niñez con el director Lionel Dubón para que nos dé a conocer. Lionel, es importante también aclararle a la población que en estos hogares seguros hay menores que han sido víctimas de abusos. Bueno, yo creo que primero que nada, como bien lo dices, es importante aclarar que la misma ley de protección integral da cabida a dos tipos de procesos. Un proceso son las y los adolescentes en conflicto con la ley penal, que son todos aquellos adolescentes que han cometido faltas o delitos mayores, que no tienen una medida no privativa de libertad por la dimensión del delito que han cometido y es necesario por determinado tiempo pues esa privación de libertad. Y por otro lado, el otro esquema es las medidas de abrigo y protección que están dedicadas a adolescentes y a niñas que han sido víctimas de violencia. En estos tipos, en este tipo de programas tenemos niñas víctimas de violencia sexual, niñas víctimas de trata, niñas víctimas de abandono, de violencia intrafamiliar y regularmente son casos de niñas y adolescentes que ya no pueden estar dentro de su ámbito familiar porque los niveles de violencia son de tal magnitud que es necesario que los jueces dicten una medida de abrigo y protección precisamente para garantizar su seguridad y su desarrollo integral. Cuando hablamos de los incidentes que se han dado últimamente, estamos hablando precisamente de este tipo de casas, de la sección de adolescentes que están bajo medidas de abrigo y protección. Aquí hay varios elementos que valdría la pena analizar. Primero, hay que reconocer que ahora sí ha habido un esfuerzo importante de la secretaría en no mezclar los perfiles de adolescentes en conflicto con la ley penal con adolescentes en protección, que se ha trabajado muchísimo para que aquellas adolescentes que han estado en conflicto con la ley penal y terminan su medida socioeducativa, pues no lleguen a parar a estos centros para evitar una mezcla de población y que se convierta en crisis mucho más, mucho más fuertes. Pero lo que hoy por hoy tenemos en la mayoría de centros de la secretaría son adolescentes en protección que han sido víctimas de violencia sexual. Ya nos comentaba que muchas veces hay personas, hay menores que están en estos centros que tratan de abandonar el proceso. ¿Por qué es que se da este tipo de problemas, llamémoslo así? Bueno, hay que entender que muchas niñas cuando se dicta una medida de protección son separadas del ámbito familiar y son trasladadas a casas pequeñas de abrigo y protección. ¿Por qué se dan estas crisis? Se deben a varios factores. Primero hay que recordar que cuando se da una medida de protección es porque ha habido una seria violación a sus derechos humanos o ha habido traumas que se tienen que trabajar. Cuando estos traumas no se abordan de manera adecuada, regularmente lo que se detonan son crisis y esas crisis cuando se salen de control se trasladan de una adolescente a otra adolescente y ya con un grupo de adolescentes en crisis es cuando quieren abandonar el proceso. Otro de los elementos es que para nadie es fácil de pronto estar en su propia casa, aún bajo la violencia que se da en casa y después tener que estar en un centro donde tiene que compartir la vida, donde tiene que compartir todo con otras 20 adolescentes que también están en crisis y que también están queriendo regresar a sus ámbitos familiares. Otro elemento, un tercer elemento importante es que muchas veces las medidas de protección no se da correctamente el proceso de revisión de las medidas. La ley establece que cuando una niña o un adolescente se dicta una medida de protección, a los 10 días el juez tiene que hacer una revisión de medida y en esos 10 días es el tiempo en el que se tiene que encontrar un recurso familiar idóneo para poderla trasladar. Muchas veces pasan meses y hasta años y no se da esa primera revisión de medida de parte de los jueces argumentando que a veces Procuraduría General de la Nación no ha presentado el recurso familiar idóneo y por eso no se integran nuevamente las niñas. Y también se da que después de la primera revisión de medidas se puede dar otra revisión de medida que no puede pasar de tres meses. Sin embargo tenemos adolescentes y niñas que han permanecido por años en las instituciones, entonces ya el vivir entre muchas adolescentes por tiempos prolongados siempre va a generar crisis y encima de ello cuando las instituciones, en este caso los centros no cuentan con un modelo de atención que sea específicamente para la problemática que están presentando y hay una mezcla de poblaciones, por ejemplo poner en un mismo centro una víctima de trata con una víctima de violencia sexual nunca es prudente porque las características de las problemáticas son muy diferentes o a un adolescente que ya ha tenido experiencias de consumo de drogas también es un perfil totalmente diferente. Lo que hoy por hoy muchas veces tenemos en los centros es esa mezcla de perfiles y de características lo que genera que las crisis sean mucho mayores de lo que debieran de ser. Para finalizar Leonel, ¿cuáles son los problemas que se deben resolver y también la pregunta más importante ¿cómo? Bueno es una pregunta del millón porque uno quisiera resolver las cosas muy rápidamente y todos tenemos ideas de cómo plantear esas soluciones. Nosotros creemos que primero se tiene que tener personal mejor capacitado para el abordaje a las niñas, pero de igual manera creemos que con el modelo y la estructura actual eso es casi una misión imposible. Creemos que una de las soluciones que puede darnos sostenibilidad en cuanto a esto es una transformación de todo el sistema. Hoy por hoy ha estado en estas semanas para tercera lectura la iniciativa 5285 que busca crear un nuevo sistema que sería la transformación de este sistema. Primero porque esta iniciativa en su estructura crea en el primer contexto una autoridad nacional que sería la responsable de dictar las políticas públicas. En segundo plano crea un consejo de protección social que sería el ente responsable de la implementación de estas políticas públicas tanto a nivel municipal, departamental como nacional. Esto quiere decir que estaríamos trabajando con mayor profundidad la prevención y el tercer elemento de suma importancia es la creación de un instituto de protección especial que generaría nuevas dinámicas de protección con nuevos recursos, con nuevo personal, con perfiles perfectamente diseñados, lo que a la postre nos daría un programa, un modelo sostenible en el tiempo y que pueda responder en la medida que los problemas sociales de nuestra niñez han ido evolucionando en el pasar de los años. Perfecto, muchas gracias por ampliarnos esta información y también por aclarar por así decirlo y darnos más detalle sobre la separación que es muy importante darles a conocer que en los hogares seguros entonces únicamente están jóvenes menores de edad que han sido violentadas sus derechos humanos, es por ello que nosotros se lo vamos a conocer ambas posturas y más adelante vamos a ampliar la información. Con esto yo regreso con ustedes al set principal. Bueno, agradecemos a nuestra compañera porque realmente le ha dado la cobertura desde el punto de vista de diferentes sectores de la sociedad, tomando en cuenta también la postura de los vecinos, lo que ellos han indicado, la preocupación que ellos tienen y también lo que tienen que decir, el refugio de la niñez en este tema que ellos han indicado que les preocupa bastante el hecho de que no se pueda aún separar al 100% las personas que se encuentran ahí ubicadas en estos refugios porque como ella ha indicado, hay adolescentes que han sido rescatadas porque están en situaciones de peligro y que se les está brindando protección para que no sean explotadas, para que no sean abusadas, porque las salvas, se podría decir así, de situaciones peligrosas y también hay adolescentes que están en conflicto con la ley penal, entonces se debería de tener un aislamiento, separarlas para que no se den más hechos lamentables, porque imagínense, hay adolescentes que están siendo protegidas y si se podrían mezclar con las personas que se encuentran en conflicto, que ya ellos requieren otro tipo de terapia, de acompañamiento, ahí se habrían de dar problemas y es lo que se espera que no se dé y por ello ya se han dado entonces la postura de la refugio de la niñez para que se tome en cuenta por parte de las autoridades. Agradecemos a nuestra compañera por esta información y por buscar la postura de este sector.